La ciudad de Tordesilla, ya, esto sí que es encantador, todo esto es Castilla y León aquí en España, sus construcciones, sus construcciones antiquísimas, maravillosas, parecen de cuento, ya, uno no se cansa de encontrarse con estas maravillas, con este tremendo legado que dejó el hombre de aquella época, todas estas son construcciones del siglo XIV, siglo XIII, siglo XV, ya, esta es una construcción netamente gótica por sus grandes ventanales que tienen, ya, y también podemos ver al lado que los árabes también dejaron estampado su legado aquí, así que bueno, pues, amigo, ojalá esto le guste, ¿vale?